¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video de FeeCland. Hoy vamos a pintar las ranas, ver, oír y callar, que son estas, son figuras de pared. Para esto vamos a ocupar siena, claro, rojo rubí, mandarina, blanco, níspero bajo, chile, selva, rana, ivory, mango, negro, mantis. Todos estos colores son de la gama Monet, si no tienen a la mano la gama Monet y tienen otra muy diferente, no importa, también les sirve, solamente chequen que los colores correspondan a estos. También vamos a ocupar pitaya, uva, iris y cóctel, esto es todo en cuanto a pinturas. También vamos a utilizar barniz transparente, que puede ser el que se ocupa para las uñas, barniz en aerosol transparente, este lo venden en las tiendas de pinturas o en Home Depot. Giz verde oscuro y giz verde claro, esto es todo lo que vamos a ocupar de material y pues también obviamente pinceles para cepillado y pinceles para pintura, que son el suave, para aplicar la base. Un pincel suave o varios, dependiendo de cómo se vayan acomodando. Para espacios más pequeños yo les recomiendo que ocupen un pincel más pequeñito y también que tengan a la mano pinceles planos y redondos. Bueno voy a comenzar por la rana Kayak. El tono base de todas las ranas es selva, ese solo lo tienen que aplicar con un pincel suave a toda la rana. Es lo que les mencionaba, necesitan un pincel suave plano para aplicar la base, es muchísimo más fácil que con el pincel redondo. Pero esto ya es cosa de ver con cuál se acomodan más. Aquí lo que yo voy a hacer es aplicar el primer cepillado, porque como pueden ver ya apliqué toda la base en la rana y en los hongos. Esto lo hice para ahorrar un poco de tiempo en el video, si no se hubiera hecho muchísimo más largo, ya que pues el aplicar la base pues si me hubiera llevado tiempo. Para cepillar vamos a hacerlo de la siguiente manera, esto es aplicando la pintura en contra de las líneas que tiene. La verdad es que estas figuras no tienen mucho así para cepillar que esté marcado, pero si podemos hacer algo para que se distinga más la separación entre las patitas, las manitas y la carita. Esto es de la siguiente forma, así como la estoy haciendo. Debe de quedar las líneas que dividen más oscuras para que se note el trabajo del cepillado. Para cepillar se utiliza un pincel seco y de cerdas duras, el cual no debe de estar húmedo, tiene que estar completamente seco para que puedan cepillar bien. Aquí yo ya apliqué el primer cepillado a mi ranita, el primer cepillado es el más fuerte, casi es como si lo volvieras a pintar, sí y no. Y ya el segundo cepillado que en esta ocasión se lo voy a dar con verde rana, ya es más suave, esto es para ir marcando la figura. Aquí está. Por cierto, este godete, se me olvidó ponerles que requerían un godete. Bueno, pues esto se llama godete y sirve para poner ahí la pintura. Y en este caso, como tiene esos rectangulitos ahí, pues te sirve muy bien para cepillar porque tomas poquita pintura y ahí mismo descargas tu pincel. Y con esto ya no desperdicias tanta pintura, porque en el cepillado si tú vas descargando tu pincel en un trapo, vas a gastar muchísima pintura. Entonces de esta manera, pues es un poco más ahorrador, por llamarle de alguna forma, y no gastas tanta pintura y pues te queda bien. Por eso les recomiendo que se compren un godete así, no el que solamente tiene los circulitos. El godete lo pueden comprar en cualquier tienda donde vendan artículos para manualidades o también en las tiendas de artículos para pintores, arquitectos y todo eso. También ahí los venden. Bueno, aquí ya estoy marcando con el segundo cepillado lo que vienen siendo los brazos. Voy a marcar la pancita, sus patitas y ya un poco de más detalle, pero todavía es un cepillado más o menos fuerte el que estoy dando. Aquí ya se comienzan a dar una idea de cómo va quedando la figura. En otras figuras que vienen más marcadas, es muchísimo más fácil el cepillado, ya que pues la misma figura te ayuda. Pero en este caso, al ser una figura completamente lisa, no tienes ese apoyo por parte de la pieza. Bien, aquí ya realicé mi segundo cepillado y ahí se van dando cuenta que unas partes van quedando más oscuras y otras más claras para que quede más llamativa la figura, quede mejor. Si nosotros la dejáramos simplemente con la base, pues se vería una figura pues muy equis. Y ahora le voy a dar las luces que son con mantis, que es este tono. Ahí los pueden ir viendo para que si no tienen esta gama, si lo van a pintar con otra, pues se vayan dando una idea pues del color de la pintura. Aquí voy a poner una gotita. Ya quedó. La verdad es que aquí en las luces no se lleva una gran cantidad de pintura. Y ahí es como voy tomando un poquito de pintura. Para esto, el mismo pincel que ocupé para el primer cepillado es el que he seguido ocupando en el segundo y ahorita en las luces. No es necesario que lo enjuaguen ya que pues están pintando la misma pieza y hasta el final pues ya lo lavan. Esto es si lo pintan todo en una sola sesión. Si no alcanzan a pintarlo en una sola sesión, pues sí tienen que lavar su pincel y dejarlo secar. También otra parte muy importante y que les quiero volver a recalcar es que para cepillar una figura, el pincel debe de estar completamente seco. No debe de estar húmedo ni nada. Tiene que estar bien seco. Solamente con la humedad de la pintura que estén usando. Aquí en las luces simplemente se van marcando las partes que vayan a querer que resalten más de la rana. En este caso yo le puse pues como si fuera su rubor y así como más maquillándola. Y en algunas partes si le das una luz para que llame más la atención, se vea más bonita. Aquí salió un poco para que la cepille más a detalle. Bueno, le de la luz que debe de ser. Listo. Aquí ya me quedó con las luces terminadas. Solamente le estoy dando los últimos detalles aquí. Si se dan cuenta, ahí podemos notar como en la parte de lo que vendría siendo la boca, sí se nota la división. Ya que esa quedó en un tono más oscuro. Igual que en sus manitas, en las partes que están unidas, que son los pliegues, pues sí se notan más oscuros. Aquí también. Y ahí está viéndose que en partes está más oscura y en partes más clara. Ahora, pues la base de los hongos en la parte de arriba es rojo rubí, mandarina y mango. Cada una pues en diferente honguito. Y la base del tronco es níspero. Aquí ya coloqué las bases como ya les había comentado para que no se hiciera muy largo este video. Y pues poner la base es algo realmente fácil, solamente tienen que pintarlo normalmente. Bien, aquí voy a comenzar a pintar los hongos ya cepillando el tronco. En este caso lo cepille con Ivory que es un tono muy clarito. No es blanco pero tampoco es beige. Es como un punto medio. No sé si se alcanza ahí a apreciar el tono. Pero no es blanco blanco, tampoco es beige. No sabría cómo llamarle. Simplemente Ivory, no sé cómo se llame en otras gamas. Aquí voy a ponerlo en el tronco. No le hagan caso a esas rayas cafés que se ven ahí. Fue una idea que tuve y no quedó bien. Y entonces mejor decidí ir por este lado que es cepillar los troncos con Ivory y después hacerle ahí alguna otra cosilla para que se vea como si los hongos salieran de la tierra. Aquí vamos cepillando hongo por hongo. Con cuidado. Muy bien, ahí va quedando. Ya casi está. Me faltó pintura. Ahí está. Ya este sí fue un cepillado fuerte. Realmente sí bajé el tono de Nis pero bastante. Y ahora con barro voy a pintar un poco la base de los hongos para dar esa apariencia de que están saliendo de la tierra. Por cierto, muchas veces cuando vamos a pintar alguna pieza de cerámica y trae así plantitas, honguitos y eso, es bueno que veamos imágenes en internet de cómo son los hongos y cosas así. Para que nos dé una idea de cómo lo podríamos pintar. Aquí solamente son unos toques con el pincel. No es llegar al cepillado, simplemente dar unas líneas. Y aquí le estoy dando la última. Ya quedó. Otro poquito más aquí. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es pintar un poco aquí la base del champiñón o de los hongos. Ya que, pues por lo general, los hongos en la parte de abajo tienen una especie de rayitas negras o casi negras. Y es lo que ahorita estoy marcando un poco. Bueno, eso yo vi que tenían los champiñones. La verdad es que hay tantos hongos que, pues cada uno es diferente. Y ahora con blanco vamos a pintar las partes abiertas del hongo y los lunares que tienen. Podrían dejarlos lisos, pero la verdad es que con lunares blancos se ven mucho mejor. Con un pincel súper delgadito voy a comenzar a pintar estas aberturas así. De abajo hacia arriba. Para que la línea se vaya adelgazando conforme jalo el pincel. Y pues dé la mejor apariencia de que tiene esas pequeñas divisiones. Así. Esto lo voy a ir haciendo en todos los hongos. Es bastante fácil, solamente tienen que dar la pincelada de una sola vez. No se paren, no le duden. Así, jalan tal cual. Y ahora voy a pintar estas rueditas. Yo las pinté así. Coloqué un punto de pintura y luego lo fui extendiendo. A mí se me hizo más fácil de esta manera. Pero hay personas que prefieren dibujar el círculo. Pero pues eso ya depende de las habilidades de cada uno. Yo esta fue la manera que encontré más fácil. Y bueno, como ahí pueden apreciar. Cada lunar fue de tamaños diferentes para darle más movimiento. Que no fueran todos del mismo tamaño, sino que tuviera de varios. Y se ve a mi gusto mucho más bonito así. Aquí ya tenemos terminada esta parte. Y ahora vamos a ponerle los ojos. Que para esto voy a ocupar el blanco. Aquí ven que ya tiene pintados los ojos. Pero es que esta figura yo la estoy repintando porque estaba en el patio. Y el sol pues ya se la había comido. Ya le había caído agua. Ya le había caído de todo. Y entonces ya se veían muy opacas y feitas. Entonces pues me decidí a volverlas a pintar. Y ahora sí. Vamos a esta parte de ya ir pintando más el ojo. El blanco simplemente fue una base. Y ahora con el color negro. Pues viene una parte un tanto difícil. Si nunca han pintado ojos. Porque aquí van a pintar lo que sería un semicírculo. Pero dejando suficiente espacio para que se coloque el color del ojo. Yo empecé de esta manera. Esto ya es de como se acomoden. Hay videos enteros de como pintar ojos. Pero pues al final es como te acomodes. Como tú mejor creas que te salen. Si te acomodas así como yo le hice poniendo un bonichecito de pintura. Y luego esparciéndola. Adelante. Si te acomodas como dicen en los videos de ojos. Pues también. El caso es que te queden bonitos. Listo. Aquí ya casi queda. Si el negro no pinta muy bien así como el mío. Pues deja secar entre capas y lo vuelves a pintar para que quede bien negro. Ahí ya casi queda. Solamente me falta un poquito ahí abajo. Ahí está. Ahora voy a esparcir un poquito más aquí. Con mucho cuidado. Ahí va. Ya está. Ya está. Ahí ya quedó bien negro ese ojo. Y ahora voy con el siguiente que lo vamos a pintar de la misma manera. Y listo. Ahí ya tenemos la parte negra de ambos ojos. Y ahora yo le voy a hacer unas pestañas para que se vea más bonita. Y las pestañas. Bueno yo las voy sacando con la pintura que ya tiene el ojo. No cargo el pincel para nada. Pero pues esto ya también es de cómo se acomode. En mi caso pues así me es más fácil. Ahí ya me quedaron las pestañas de un ojo. Y ahora voy con las del otro. Para pintar las pestañas siempre es de adentro hacia afuera y no al revés. Ya que nos quedarían líneas muy gruesas. Así le hago. Tomo un poquito de la pintura que ya apliqué en el ojo y la jalo. Y la llevo hacia afuera. Ahí va de nuevo. Ya me va quedando ahí las pestañas. Si no le quieren poner pestañas pues no se las ponen. En mi caso porque me gustó más como se veía así con pestañitas. Listo. Ahí ya tenemos los ojos y las pestañas terminados. Y ahora con siena claro vamos a hacer una línea delgada debajo de lo negro. Aquí ya tengo colocado el siena claro en mi godete y con un pincel delgado voy a tomar un poquito para aplicarlo. Solamente un poquito. Ahí está. Y ahora lo voy a aplicar con cuidado. Ahí está. Con cuidado vamos a ir colocando esta línea. Para no pasar a traer el negro ni invadir mucho el blanco. Esto lo vamos haciendo con cuidado. Ya hay personas que nada más así de una sola pasada pueden pintar esto. No es mi caso. Yo lo tengo que ir haciendo con cuidado. Para que me queden mejor. Ahí ya va. De veras. Si no les queda la primera pues como es cerámica no importa. Simplemente vuelven a poner la base y lo pintan de nuevo. Cosa que no sucede en la tela ya que si se equivocan en la tela no hay manera de borrarlo. O sea, se queda. Ya, para siempre. Se arruinó, se perdió. Adiós. Pero en las cerámicas todo tiene solución. A menos que la dejen caer y se rompa. Pues ahí sí ya no la hay. Aún así la podrían pegar. Bueno. Ahora que ya pintamos la parte del ojo. Que va de siena claro. Vamos a colocar las luces con blanco de la siguiente manera. Tomamos bastante pintura blanca en nuestro pincel. Y vamos a colocar un punto así. Para esto sí les recomiendo que chequen bien que la pintura negra ya esté seca en su totalidad para que no se la vayan a llevar al momento de poner estas luces. Esto es muy fácil. Solamente vean hacia donde quieren que vean su figura y van a poner un punto en el centro. Si está viendo al frente como en este caso. Ahora el otro puntito pues lo ponemos a un ladito. Ahí está. Ya coloqué el punto blanco. Aquí todavía no secaba bien el negro y por eso me costó tanto trabajo. Y ahora solamente coloquemos aquí un puntito pequeñito y blanco para que nos quede listo. Ya quedó. Bueno, ahora vamos con la rana no veo ya que terminamos la rana anterior. Y bueno, pues esta también lleva el mismo tono base. Y para adelantar un poco ya también le apliqué el tono base. Y ahora pues nada más vamos a ver cómo aplicar el tono base pero en las hojas. Para aplicar la base lo hacemos de la siguiente manera. En este caso la base es rana y con un pincel suave vamos a repartir esta pintura sobre las hojas de esta ranita. Ahí están las hojas. Si se fijan estaban en un tono muy oscuro que no se notaba mucho la diferencia entre las patitas de la rana y las hojas. Aquí tenemos también un alcatraz el cual yo pinté de blanco. Decidí dejarlo blanco. ¿Por qué? Porque así resalta más en esta figura ya que si le cambiase el tono no resaltaría tanto. Ahí ya que tengo mi base completamente aplicada voy a pintar el alcatraz de blanco. Si no les gusta el alcatraz blanco pues lo pueden pintar de cualquier otro color que tengan y que les guste. Pero eso sí chequen bien si no al pintarlo de algún tono oscuro se confunde con la rana o con el pasto. Listo ahí ya vamos aplicando la base blanca a este alcatraz y ya nada más nos va a faltar aplicar la base a la parte del centro del alcatraz. Ahora la base del centro del alcatraz es en mango. Bien aquí ya tenemos el alcatraz con la base y ahí podemos ver como ya tengo la rana completamente terminada ya cepillada. Para que se note la diferencia varíen un poco el cepillado como yo en esta ocasión lo dejé un poco oscurecido y revuelto con él. Con los otros tonos para que se viera diferente al anterior. Bien aquí ya estoy terminando de poner la base al centro del alcatraz. El alcatraz no va a llevar ningún cepillado ya que como decidimos dejarlo blanco pues no hay nada que cepillar. Listo aquí ya tenemos el alcatraz pintado ya terminado por completo y ahora sí con el gis verde oscuro vamos a marcar las líneas de las hojas. Hacemos un poquito de polvito el gis rayándolo con, bueno yo lo hago con la parte dura del pincel con esa cosita metálica que ahí tiene. Y bueno saco un polvito muy ligero que es con el que voy pues matizando aquí las hojas. No lo cepillé porque el cepillado a mí no me queda tan ligerito como yo lo quiero dejar esta vez y entonces por eso recurrí al gis. Pero algo muy importante que tienen que saber sobre el gis es que pues no se queda tan fijo en la cerámica y entonces lo que tienen que hacer es que el gis ya debe de ser lo último que vayan a aplicar para que puedan sellarlo. ¿Por qué sellarlo? Porque si por alguna situación llegan a poner su mano encima de donde aplicaron el gis podrían botar un poquito el gis y ya se vería ahí la marca del dedo. Entonces es mejor esto ya hacerlo por último ya cuando estemos listos para sellar con el barniz en aerosol para que no tengan ningún problema de estos. Ahora para que vamos a pintar un poquito la parte del ojo que se ve que es esta. Primero aquí yo ya le coloqué la base blanca y ahora voy a pintar pues lo que vendría siendo el color del ojo. Esta vez no pinté primero el negro porque no me acomodaba. Entonces decidí primero colocar el color y ya después poner el negro. Si no quieren pintar esta parte de la rana si la quieren dejar verde lo pueden hacer puesto que como se está tapando los ojitos no se nota mucho. Pero en mi caso yo sí decidí pintarla. Ahí ya coloqué el color y ahora lo que voy a hacer es checar que me quede bien las líneas. Y enseguida voy a colocar el negro. Ahora pues ya estoy aplicando aquí el negro y aquí ya terminé el ojito de la siguiente manera. Solamente coloqué el puntito de la luz blanca y el puntito más pequeñito del ojo. Y ya me quedó completamente lista esta ranita y pueden ver el ojo. Y ahora le vamos a poner un poco de barniz transparente para darle brillo a ese pedacito del ojo. Como les mencionaba pueden ocupar el barniz que se ocupa en las uñas. No hay ningún problema. Y bueno solamente le damos una pasadita. Esto es para que los ojos queden brillositos y se vean pues más reales de alguna manera. Las figuras las realza bastante y bueno pues no se lleva mucho barniz. Ahora por último voy a pintar la rana no oigo. Al igual que las dos anteriores pues la base y todos los cepillados son los mismos en la rana. Lo único que varía pues en este caso es el pasto y las flores. Por cierto si van a dejar estas figuras al exterior yo les recomiendo que no les apliquen glitter porque con el sol y con el agua y todos los factores del medio ambiente pues quedan bien feas al poco tiempo. Para el pasto decidí ponerle de base verde rana. Y ahí está ya quedó. Ahora le voy a poner la base a las flores y de una flor espitalla. De esta de la que se ve rosita voy a ponerle esta. Va a quedar en un tono rosa muy fuerte pero como después la voy a cepillar pues no hay ningún problema. Con un pincel pequeñito voy a ir aplicando este color así. Bueno ahora la base de la otra flor es uva. Ahí voy a ir aplicando la base de la otra flor. Con cuidado de no manchar el centro o el pasto. Y bien aquí ya apliqué las dos bases y ahora sí voy a colocar en el centro de la flor napolitana. Este es el tono y ahora sí con otro pincel pequeñito lo voy a aplicar. Realmente para estas piezas no ocupé pinceles muy grandes sino de medianos a pequeños para no manchar la figura al estar pintando o no pasarme. Si se pasa no hay tanto problema pero también no se la pueden pasar retoque y retoque la figura porque ya la mancharon en algún lugar. Por eso siempre es importante que dejen secar un poco la pieza para que no estén manchando con sus propias manos al agarrar la pintura. Ahora la base para los tallos de las flores es chile que es este tono y lo voy a aplicar con un pincel suave sobre los tallos. Ahora pues aquí les voy a mostrar un poco de cómo fui pintando las ranas. Este es un... para que vean cómo se ve de rápido cómo la pinte. ¡Gracias! 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 Con gis verde seco vamos a marcar el pasto. Para esto vamos a hacer un poquito de polvito el gis raspándolo con la parte metálica del pincel para que podamos colocarlo sobre el pasto. Esto lo vamos a hacer con un pincel duro con el de cepillado y bueno vamos a ir haciendo este movimiento con el pincel para ir repartiendo el polvito. Ahí ya vamos marcando cada una de las divisiones del pastito para que nos quede pues se vea como pasto porque si se dan cuenta con la base no se nota que sea pasto. Y ahora voy a colocar la base de la lengua que es el pincel. Ahí ya tengo el pincel pequeñito y voy a ir colocando este tono así con cuidado de no pasarme para que no vaya yo a manchar lo demás. Ahí ya está quedando. Y con negro voy a marcar la línea de la lengua. La vamos a cepillar la que pintamos en pitaya. Así nos tiene que quedar ya un tono más bajito y al momento de que cepillamos pues ya se marcaron las hendiduras y nos quedó más bonito. Y ahora con iris vamos a cepillar la flor morada. Y ahora nos vamos a encargar del centro de la flor. La hoja que se ve ahí la pinté con chile y con el gis le di esa línea que se le ve en medio como de sombreado. Y bueno pues con lo que quedó del iris le vamos a dar un toque al centro. Y por último vamos a poner barniz transparente en los ojos como ya lo habíamos hecho. Pero estos como si tienen los ojos abiertos pues si se va a notar más el brillo de los ojos. Como cambia cuando no están barnizados y cuando ya les coloque el barniz. Bien, para dar una mejor presentación vamos a pintar de negro la parte de atrás de las figuras. Y ahí mismo podemos firmarla si queremos. Y por último vamos a gocear nuestra pieza con barniz transparente ya sea mate o brillante. Eso en la tienda de pinturas se los van a explicar o sea si la barnizan con una laca mate pues no va a quedar brillosa. Va a quedar así con los tonos que están viendo. Y si la barnizan con una laca brillante pues va a quedar más brillosa o sea va a tener como ese brillo que tienen los barnices. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse para más videos. Bye. Bye.